Hola mi amor Llegó nuestro día más lindo que estábamos esperando hace mucho tiempo Te quiero dar las gracias por tu amor, por tu paciencia Por tu sabiduría, por acompañarme Y como dijimos, junto a estas viejitas Un beso grande, te amo mucho Gracias mi amor por compartir conmigo todos estos momentos Gracias por ser el hombre de mis sueños Por ser la persona que me acompaña Gracias Juan por ser aquel compañero de vida Aquel que me va a guiar y nos vamos a orientar bajo la luz de tu amor Gracias porque con el camino de Dios vamos a seguir adelante Y a cumplir nuestros sueños y mitas Te quiero mucho mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!